Sonríes al pasar con ironía Porque me buscas un rival vencedor Insensato, la mujer que has elegido Antes que fuera tuya, ha sido mía En sus labios de rosa bebí un día La esencia del licor apetecido Tú porque te ríes, que has bebido La sobra de mi copa ya vacía Tú porque te ríes, que has bebido La sobra de mi copa ya vacía Ella probó en mis brazos la aventura Para mí fue la flor, goce de su hermosura Yo fui sabero mí en su primer hombre Hoy la posee, no me cause no Cuando la besas tú, cierra los ojos Y bajando la voz, dice mi nombre Cuando la besas tú, cierra los ojos Y bajando la voz, dice mi nombre Ella probó en mis brazos la vida Yo en mis brazos la aventura Para mí fue la flor, goce de su hermosura Yo fui sabero mí en su primer hombre Hoy la posee, no me cause no Cuando la besas tú, cierra los ojos Y bajando la voz, dice mi nombre Cuando la besas tú, cierra los ojos Y bajando la voz, dice mi nombre Yo en mis brazos la vida